Al jueves 8 de octubre, el país registra 1,331 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 339 son por nexo epidemiológico y 992 son por laboratorio, para un total acumulado de 84,828 casos confirmados. Se contabilizan 1,487 personas recuperadas, sumando 51,782 en total. 568 personas se encuentran hospitalizadas, de ellas 197 están en cuidados intensivos, con un rango de edad de 1 a 89 años. Hoy se reportan 16 lamentables fallecimientos, de los cuales 11 son hombres y 5 mujeres, con un rango de edad que va desde los 48 hasta los 91 años. En total se contabilizan 1,040 decesos a causa del COVID-19. Por edad son 345 adultos y 695 personas mayores.